A guardar las rosas en Jericó, a los que fueron enterrados en otro lugar, a los que ni siquiera tuvieron sepultura y se encuentran en los caminos de Irak. Se abren las granadas en Jericó, chorrean sangre, cotean lágrimas por aquella niña que no pudo ir a bailar a Jerusalén. Siguen creciendo las palmeras, las más antiguas y las recién sembradas, siguen creciendo, lloran las palmeras por aquella niña que no pudo ir a cantar a Jaifa. Brota el agua más antigua de Jericó, no se cansa de brotar el agua antigua. Hay agua para todos en Jericó, para los que se fueron a Siria, para los que murieron en Líbano, para los que rezan en Jordania. Hay agua, rosas, palmeras, granadas, dátiles, hay amor. ¿Por qué tienen en cuarentena a las rosas? ¿Por qué un ayuno tan largo para esta ciudad? ¿Por qué invade la tentación a los manantiales? El aroma de las rosas resiste en las alambradas, aguardando que la niña baile, cante, ame, hunda sus pies en la ciudad más antigua, crezca tan alto como las palmeras, beba el jugo rojo de la granada roja. Hay rosas para todos los muertos de Jericó, hay rosas para todos los vivos de Jericó. Esta tierra no entiende de tanques, ni muros, ni franjas. Este valle no entiende más que de la ocupación de las rosas. La luna llena de mayo dibuja un mapa de flores, un mapa de flores, para que la niña pueda ir descalza a bañarse en el mar azul de Gaza, a comer peladillas rosas a nablus, de rosa en rosa, de espina en espina, sin pincharse, porque no encuentra más frontera que las rosas. Un mapa de rosas en Jericó, Lola Valle